Música Junto con autoridades de gobierno, municipales, directores y estudiantes, se realizó la ceremonia de inauguración de la esperada cancha techada del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña. Las nuevas instalaciones son un proyecto muy esperado por toda la comunidad del colegio, que vivió esta inauguración como un importante evento para culminar el año académico. El evento contó con la presencia del subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, de nuestro alcalde, Sergio Echeverría, el director ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, además de las autoridades del establecimiento y estudiantes. El espacio es para la comunidad, es para todos, todos los que sentimos parte. Si lo cuidan, las puertas están abiertas. Si usted me lo cuida, no tengo ningún problema. Así que muy bien, estamos felices. La cancha deportiva techada tuvo una inversión de 180 millones de pesos, financiados por la subsecretaría de prevención del delito, para beneficiar a los 474 alumnos del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña. Darles las gracias a los administrativos, a la municipalidad, por la ayuda que nos entregaron. Porque no nos beneficia solamente a nosotros, sino que a toda la comunidad, al sector. Porque, como lo dije en el discurso, un colegio, un sector vulnerable con esta infraestructura es impresionante. Un gran proyecto que tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de kinder a cuarto medio un espacio de alto nivel y calidad para actividades recreativas y deportivas.